El Consejo Nacional Electoral decidió suspender la consulta popular y referéndum en México-Israel el 16 de abril de 2024, debido a la falta de garantías de seguridad en los recintos de ambos países. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, respaldada por el vicepresidente Enrique Pita y los consejeros Estela Acero y José Cabrera, tomó esta medida. Durante la sesión plenaria, la consejera Najera expresó su desacuerdo con que las situaciones de México-Israel se trataran en un solo informe, destacando las particularidades distintas de cada país. Además, señaló que el informe presentado para la votación del Pleno no consideró un oficio enviado por Cancillería, en el cual se proponía una alternativa para evitar la suspensión de las votaciones en México. La Cancillería había sugerido al CNE aumentar el presupuesto del proceso electoral para contratar servicios de seguridad en los recintos mexicanos, con el objetivo de brindar resguardo a los compatriotas. Sin embargo, el resto de los consejeros argumentaron que esta solución llevaría demasiado tiempo para implementarse, lo que complicaría el cumplimiento del calendario electoral ya aprobado por el órgano electoral para la consulta popular y referéndum. Para última hora Ecuador, Ariana Navarrete.